...tenido una respuesta al gremio, y si en cambio de complicarle la vida a la gente, se la complica el gremio, porque digo, ahora no tiene... Ya se estableció la protesta, ya estuvimos todos los canales, ahora le estamos jorobando la vida al conciudadano también laburante. Sí, la realidad es que lo entendemos, y de hecho hemos pedido disculpas por esta situación. Pero no alcanza las disculpas, Sergio. La gente que no puede pasar no le alcanza, quiere pasar. El otro día, sí, no, no entiendo, por eso es que dejamos carriles libres de los dos lados, para tratar de entorpecer lo menos posible, de hecho fue el acuerdo que llevamos tanto con la policía... Pero mire, mire, yo estoy viendo acá, estoy viendo acá, Sergio, vienen los colectivos, no pueden pasar. Déjame que te diga, Luis, por favor. No, yo le dejo, pero ¿sabe qué? Yo digo, yo cuando cometo algo que no está bien, y pido disculpas, las disculpas no reparan, entonces digo, ya está, la protesta está. O sea, tienen un gremio, no le gusta el gremio, pero es un gremio que ganó las elecciones, que los represente, levanten el corte. Mirá, Luis, la realidad es que vos me pedís por qué no vamos al gremio. Creo que el otro día vos también estuviste, y también hablamos con vos. Claramente sufrimos una represión que no fue, digamos, acorde a lo que estaba pasando, porque no estábamos haciendo ningún tipo de desmán ni nada. La única idea era poder entrar al gremio, hablar con nuestros representantes, manifestarle la disconformidad de irnos. La realidad es que nosotros somos todos choferes que, después de manifestarnos, tenemos que ir a laburar también. Como todo el mundo. Y muchos de nosotros no podemos ir de vuelta, como fuimos el otro día, afectados con gas, no, pero fuimos afectados muchos a trabajar, con gas pimienta, con palazos. Sí, lo vimos y lo repudiamos, quédese tranquilo. No, no correspondían a la protesta. Lo vimos y lo repudiamos. Pero ¿sabe qué pasa? Sí, 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 y te agradezco mucho. Lo repudiamos. ¿Sabes qué pasa? No podemos volver a un lugar en el que ponemos en riesgo la integridad de todos los compañeros. Está bien, entonces le corrobamos la vida al ciudadano, dice usted. No, no es corrobarle la vida a los ciudadanos, pero es el único medio que encontramos para ser escuchados y para hacer fuerza, para conseguir lo que nosotros en este momento necesitamos y que nos corresponde porque es algo que se firmó y que está firmado y homologado por las partes. ¿Sabe qué? Yo voy a creer su buena intención si usted después de haber hecho el corte, cosa que no está bien, haber puesto de manifiesto su protesta, haber tenido todos los canales, sigue con el corte, es nada más que para... porque tiene intención de corrobarle la gente. Si usted ahora levanta el corte a las 10 y 36 de la mañana y dice, ya está, instalamos la protesta, se lo voy a creer. Si lo sostiene es simplemente para corrobar. No, no, Luis, a ver, imaginate que muchos de nosotros, ganas de corrobar, no tenemos a nadie, te vuelvo a repetir. Pero están corrobando, Sergio. Hay algunos que han recién salido de trabajar y se quedan acá. Nosotros, obviamente que esto lo vamos a manifestar entre todos y cuando creamos necesario lo vamos a levantar. No lo tome a mal, no lo tome a mal esto que voy a decir. Pero no es cuando usted cree necesario dejar de cortar. O sea, esto me parece la verdad que una atropellada... Está cortado el Metrobús, no se debe cortar el Metrobús, está mal. Ya lo hicieron, ya se manifestaron, ya hicieron saber. Hombre, levante el corte, ya está. Sí, seguramente cuando creamos necesario, como te digo, Luis, lo vamos a levantar. Te hago de vuelta mención a que nosotros después de acá, muchos tienen que ir a trabajar. Entonces, imaginate que para nosotros también es una complicación tener que hacer esto para reclamar por nuestro salario. Hay muchos compañeros de acá que se han levantado hoy a las 5 de la mañana, han hecho todas sus cosas a la corrida. Mucha gente se levantó a las 5 de la mañana y no corta el Metrobús. Mucho de nosotros venimos viajando de lejos. Y bueno, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Yo te puedo hablar de nuestra realidad. No desmerezco ni achico a nadie. Es nuestra realidad y es la forma en la que nosotros encontramos para hacer visible este reclamo que ya lleva un conflicto de varios meses. Total. Le agradezco. Me daría una gran alegría saber que termina a charlar con nosotros e invita a sus compañeros a levantar el corte. Pero le agradezco la charla, Sergio. Que siga usted bien, ¿eh? Dale. Gracias, Luis. Igual a vos y a vos que tenga buen día. Hasta luego. Estoy haciendo de negociador. La palabra de uno de los delegados. Estoy haciendo de negociador para levantar el corte. Porque la provincia no va a nadie. Después le pasamos la factura. De la custodia policial de 100 efectivos y de la negociación a Kicillof. Acá me escribe uno y me dice, ¿no te das cuenta que le sé funcional a Kicillof? No, me parece, Sergio, una persona es bien. Como para creer eso. No creo de ninguna manera que haya sido mandado por Kicillof. Como Kicillof es ir, acercarse, hablar con la gente y conseguirlo. Cuatro puntos centrales tenemos en las noticias del día de hoy. Aparte de esto, por supuesto, vamos a...